La tumba, la mariposa o el helicoide son los siniestros nombres de centros de tortura que utiliza el régimen perverso de Nicolás Maduro para sembrar el terror entre su población. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a adentrarnos precisamente en estos centros, describiendo algunas de las zonas y algunas de las prácticas de tortura que se realizan precisamente ahí. Nos centraremos principalmente en el helicoide, pero sí que disponemos de imágenes también de la tumba y algo que podemos decir sobre las prácticas que se realizan en la mariposa. No te lo pierdas porque va a ser una magnífica oportunidad para conocer en detalle el terror que supone vivir en Venezuela y ser casualmente y arbitrariamente presa de los servicios de inteligencia que casi de manera random y aleatoria secuestran personas en la calle porque simplemente necesitan de alguna testifical, alguna declaración para meter en su boca ciertos nombres con el fin de disponer de las pruebas necesarias para después ir a su casa y perseguirles. Un régimen del terror y además perverso por los nombres que se utilizan para describir estos sitios. Tremendo, no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, te voy a compartir ya una serie de imágenes. Te voy a describir aquí la tumba. Se llama así. La tumba es una cárcel bajo tierra en el centro de Caracas donde el gobierno venezolano mantiene a algunos prisioneros políticos. La localización de la tumba, que es este edificio. Y dentro de este edificio, en la parte de abajo, está la tumba. Calle Olimpo, línea 4 del metro de Caracas. Fíjate, una zona muy oscura. El área de visitas y las celdas están en lugar que fue concebido para ser estacionamiento cinco pisos bajo tierra. Fíjate, cinco pisos. Era un estacionamiento. Era plazas de garaje, ¿no? Las visitas. Antes de entrar a esta habitación, los familiares de los prisioneros son desnudados, cacheados y han de pasar por un detector de metales. Las siete celdas donde está lo prisionero. Esto no significa que haya siete prisioneros. Normalmente hay hacinamiento. Esta es la sala de interrogatorio, la inspección de visitantes, el espejo falso, como si fuera una pecera. Y cómo son las celdas. Según la descripción de los familiares de prisioneros, el tamaño de la celda es similar al de un armario. No hay baño ni ventanas. Terror psicológico. A veces, para que los prisioneros pierdan la noción del tiempo, la luz está encendida 24 horas al día. Interruptor para llamar a los guardia. Que claramente no acude necesariamente cada vez que se les llama. Depresión. El encierro y la tortura psicológica deprimen a los prisioneros. Al menos uno de ellos intentó suicidarse. Pertenencia personal. Según la descripción de los familiares, los prisioneros pueden tener objetos personales como una biblia, un rosario y fotos. Son dos metros por tres, posiblemente. Y no hay ventilación. No hay ventana dentro de la tumba. El único aire que tienen es el aire acondicionado y la temperatura es gélida. Quieren generar esa sensación de frío para que te sientas incómodo. Es un terror psicológico a través del cuerpo. Constantemente sometido a este tipo de condiciones que te desarman, te desempoderan, te hunden, te hace sentir pequeño, te cosifican. Asociada también al hecho de que a lo mejor te cortan el pelo, te quitan la ropa, te nombran con un número, pierdes tu identidad como persona, básicamente. Entonces, esos son tipos de torturas psicológicas asociadas a la estancia en estos sitios. También tenemos la mariposa. No tengo fotos de la mariposa, pero tengo aquí una serie de reports, una serie de datos que dicen que es un lugar perdido en el campo, una estancia militar, básicamente, donde simulan la ejecución de los presos. Es decir, que lo llevan allí, haciéndoles creer que los van a ejecutar y les torturan primero psicológicamente, haciendo que se desnuden y después diciéndoles que tienen la posibilidad de salvar su vida si corren rápido y se escapan y que le dan unos minutos para que puedan correr. Y la gente entonces desnuda con pies descalzos para salvar su vida, está dispuesta a correr, correr por el campo, creándose rasguños, heridas a los pies, haciéndose daño, por supuesto. Y todo eso es una puesta en escena porque ellos saben que hay un recinto para que luego al final llegues a un punto y que te des cuenta de que todo lo que has hecho ha sido hacerte daño y que te has generado una ansiedad innecesaria y además sufras la frustración de verte contra una barrera, contra un cerco, unas rejas que giran alrededor de la estancia de la que no puedes salir realmente. Y esto al final te hunde, te han generado la esperanza para después hundirte. Es un maltrato, es una tortura psicológica, además de haberte desnudado y haberte llevado a hacerte daño. Luego prácticamente todo esto hace que a la gente las recupere, las lleven a un sitio, les dicen que como no han podido salir, no lo han logrado, entonces los van a ejecutar. Les dejan ver cómo cargan las pistolas, si son revólveres o si son escopetas. Si no lo ven, les hacen escuchar el sonido y se las ponen en la sien. A veces juegan a la ruleta rusa, para que la persona escuche el clic, pero que prácticamente no está la bala. A veces hay solo una bala y no les importa que si les toca a esa persona, pues le revientan la cabeza. Y luego, pues de ahí, tratan de obtener algún tipo de, una vez de haber generado todo esto, tratan de obtener algún tipo de testifical, aunque sea falsa, que la graban para que les sirva con el fin de disponer de una prueba falsa para ir a perseguir a otras personas. Algunas veces son ellos mismos que ponen el nombre de ciertas personas para que existan unas pruebas que, desde el punto de vista jurídico, digamos, sirvan de trampa con el fin de ir a perseguir a otras personas de las que se quiere liberar el régimen de Maduro. Esa es la mariposa, pero quizás lo más estremecedor es el helicoide, que es ese edificio oscuro tremendo que representa, es un helicoide, es una hélice prácticamente, que estaba, era destinado en Caracas a ser un centro comercial en los años 60. Aquí lo tienes de Neutral, es este edificio, la verdad, que es tétrico, es tremendo. Estaba, era destinado, aquí lo ves, a ser un centro comercial de, vamos, de máxima, de arquitectura innovadora, ¿no? Y de máxima tecnología, en los años 70, si no recuerdo, y que se ha convertido en un perverso lugar donde hay, hasta, tengo aquí los datos, 300 presos políticos que están, se dicen que han sido encarcelados dentro del helicoide, por lo menos los datos que tengo yo, hasta 2023. Uniforme de la ONU habla de 122 víctimas, digamos, de este centro de tortura en 2020, y que pueden llegar a estar recluidas hasta 70 personas simultáneamente con hacinamiento. En un lugar, es un lugar que hasta la arquitectura, ¿no?, de ser una espiral, ¿no?, representa la espiral de la perversión, ¿no?, de este sistema terrorista, estatal, criminal, que de manera perversa trata de hacer daño a las personas, ¿no? Y además, los nombres de las salas, los nombres de la sala de tortura, te puedo hablar de hasta siete salas de tortura, que tienen nombres que hacen pensar precisamente en ese cinismo, ¿no?, en esa perversión, en esa maldad que envuelve la práctica de tortura, que se dejan muchas veces a la discreción de los mismos guardia y de su perversión, ¿no?, sobre todo, tanto con hombres como con mujeres, ¿no?, pero sobre todo con mujeres cuando además se añade la componente sexual a esa perversión para hacer daño y además disfrutar de ese daño que se perpetra a las víctimas, ¿no?, a la persona que quedan atrapada en este lugar. Hay celdas que para sus nombres, la verdad, que son terroríficos. Podemos hablar de el tigrito, podemos hablar de el cuarto del loco o de los locos, podemos hablar de la oficina, la caja de muñecas, fíjate qué nombre más perverso, ¿eh?, la celdita, la pecera, la celda oscura, ¿eh? Estos son los nombres, la casa de los sueños también, fíjate, ¿no?, que nombres tan perversos para un lugar que tiene, tengo algunas imágenes que te puedo mostrar, el vídeo de Víctor Navarro que estuvo recluido ahí casi cinco meses sufriendo torturas y que desde entonces ha creado un vídeo virtual con el que sensibiliza a las personas hacia lo que sucede dentro del helicoide. Esta es una de las celdas del tercer piso del helicoide según la reconstrucción en realidad virtual que realizó Víctor Navarro. Estás ahí y sabes que prefieres morirte que estar ahí. El helicoide es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, ubicada en Caracas, en Venezuela. Sentía que me iba a morir. Me llevaron completamente, me llevaron hasta la celda. Con mucha frecuencia escuchaban los gritos de cómo nos torturaban. Cómo le metían golpes y después cómo la violaron. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos identifica el helicoide como un centro de detención con salas de tortura donde la muerte es más que una posibilidad. Su último reporte habla de golpizas hasta en los genitales, asfixias con bolsas en la cabeza, rociadas con insecticida, quemaduras con cigarrillos y otros métodos correspondientes a crímenes de lesa humanidad. Y ahora paso a detallarte un poquito en qué consisten estas salas. Tengo aquí una chuleta, unos apuntes. El tigrito, también llamada la celda de bienvenida, es una celda donde la persona suele estar recluida varios días nada más entrar en el helicoide y ahí es donde le practican torturas como la asfixia y el esposado con las manos hacia atrás durante prácticamente horas y días. Tienen que mantenerse en una posición que no se pueden mover y ahí es básicamente una forma de despersonalizarte, de cosificarte. Ahí es donde te atribuyen un número. No sé si incluso te rapan la cabeza y te despojan de todas tus pertenencias para asustarte, para generarte precisamente esa desorientación. Después tenemos el cuarto del loco, el cuarto de los locos, que es una celda muy fría, sin colchón, donde te obligan a estar en calzoncillos solamente, con taparrabos, sin agua, obligándote a hacer tus necesidades dentro de la misma celda y limpiarte con tus propias manos para después, sin agua, servirte la comida y que tengas que comer precisamente con las manos sucias de cómo te has limpiado de tus necesidades. Obviamente no te dan cubiertos. Con respecto al cuarto de los locos, dice Víctor Navarro que el cuarto de los locos es la habitación de descanso. Es donde te dejan descansar, entre comillas, mientras no te tortura. Cuando no te torturan, entonces suele, dice que solía estar ahí. Y llevó cinco meses. Hay gente que ha estado hasta años dentro del helicoide, por lo que yo pude escuchar... Luis Humberto de la Sota Quiroga, oficial institucional de la Fuerza Armada Nacional. Permanecí cinco años, cuatro meses y once días detenido arbitrariamente bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN. Lo llaman el cuarto de los locos porque ahí es donde parece ser que muchas personas enloquecen de la desesperación, del frío, del estar desnudo, con el aire acondicionado a tope. Después tenemos la oficina. Lo llaman la oficina porque es el lugar donde te toman las declaraciones, básicamente. Es el lugar donde trabajan los guardias y donde te llevan ahí para después, posiblemente del tigrito o de otro cuarto de tortura, habiéndote prácticamente hundido, habiéndote generado un terror psicológico. Hay que considerar que durante todo ese tiempo hay vejaciones, dicen que si no hablas te van a hacer más daños, que van a por tus familiares. Y ahí en la oficina, precisamente, es donde te amenazan y donde te ponen, te meten tanto miedo o como incluso la posibilidad de que digan que vayan a violar a tu pareja, a tus hijas. En fin, van a utilizar ese tipo de terror psicológico, haciéndote creer que incluso tú eres el que se va a salvar, pero solo si hablas y aquellos que van a sufrir son aquellas personas que están fuera, son tus familiares. Y entonces ahí es donde te obligan de alguna manera a que digas algo, a que cantes algo, a que incluso te inventes algo para satisfacer su curiosidad, su necesidad de información con el fin de evitar esas circunstancias. Con respecto a la oficina, en la oficina donde toman declaración, también te dan golpes, utilizan bolsas que llenan de insecticida o te cierran la bolsa para que tú no puedas respirar y cuando te la quiten, entonces te lanzan insecticida para que respires el insecticida, o utilizan ácidos, utilizan gas, te dan golpes en las costillas para que tú no puedas respirar y cuando tratas de recuperar el aliento, entonces te lanzan gas, insecticida, incluso te rocían ácido en la cabeza y después te cierran la bolsa para que sufras, ¿no? Con todo el ácido encima y la bolsa que hace como una sensación de ahogamiento, ¿no? Estos supuestamente son los golpes que se reciben estando en la oficina para que tomen declaración y también usando claramente pues el electroshock, ¿no? Las descargas eléctricas. Tenemos también la caja de muñecas. La caja de muñecas es una habitación, voy a ver si dispongo de imágenes, esta es la caja de muñecas, la ves ahí, de 60 centímetros por 60, donde prácticamente ni puedes estar con los hombros, no puedes dormir, no puedes apenas agacharte, no puedes descansar, descansar, es como si fuera la caja de una muñeca y tú estás ahí dentro y ahí básicamente te dejan suficientes horas para que llegues a orinarte y para que hagas tus necesidades encima, ¿no? Y que convivas con tus heces, con tus líquidos corporales, básicamente, y sobre todo que no puedas siquiera descansar, tienes que mantenerte de pie horas y horas y horas, ¿no? Tremendo. La caja de muñecas es también llamada la tumba vertical y ahora hablemos de la casa de los sueños, que es una zona concreta dentro del helicoide y aquí entramos en la casa de los sueños, donde hay una serie de celdas, como puedes ver, de 3 metros por 2. Concretamente, hay 16 celdas que tienen una cama de cemento, tienen, básicamente, van hacinadas hasta incluso 60 personas allí. Según un testimonio, el testimonio que has escuchado antes, había estado con 32 personas, es decir, 16 celdas, 32 personas en una celda de 3 metros por 2, podían estar 2 personas, ¿no? Y ahí es donde te ponen prácticamente la luz durante 24 horas, ¿no? Para que pierdas totalmente la noción del tiempo y tengas también el aire acondicionado muy fuerte para que sientas el frío y al estar expuesto a esas condiciones tan inhumanas, pues, al final, claudiques, al final, te vengas abajo, al final, sientas que no vales incluso la necesidad de, ¿por qué no, quitarte la vida, ¿no? De hecho, hay incluso una serie de protocolos para evitar que la gente se suicide allí, ¿no? Y según se dice, la cúpula de el mismo Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, Delsi Rodríguez, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello son las personas que dirigen de las órdenes asociadas a determinados presos y las manos, digamos, ejecutora, ¿no?, de los torturadores son aquellos que, son aquellas que hacen el trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? Y estos son los centros de tortura de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta es la información que he podido extraer, pero tiene mucha más si quieres informarte. Espero con esto hacerte llegar la información necesaria para que comprendas lo importante que es derrocar este régimen del terror, este régimen que hace detenciones arbitrarias. Hay testimonios de personas que, niños, mujeres, personas que, a lo mejor, simplemente iban al colegio y fueron captadas, fueron raptadas de manera arbitraria porque el régimen necesita generar ese terror para después soltar a las personas, ¿no?, y que cuenten, que cuenten su testimonio a otros familiares para que los familiares también sepan lo que significa y así extender el terror en la población con el fin de tenerla amedrentada y que no se rebele contra el régimen del cártel de Maduro, ¿no? Eso es lo que tenemos, me gustaría saber si conocías esto, si conoces a más personas, me gustaría hacer algún directo con alguna persona que ha estado en algún centro de esto que pueda compartir su testimonio o que haya conocido personas que han estado ahí, si conoces a alguien o si tú que me estás viendo has estado en alguno de estos centros o tienes información que nos pueda ayudar, me gustaría que contactases conmigo por mensaje y ojalá pudiésemos establecer alguna forma para hacer llegar esta sensibilización a todas las personas en el mundo y hacerlas partícipe de lo que sucede en Venezuela y de lo importante que es que todo el mundo esté alineado para que esto finalice de una vez. En fin, te invito a darle me gusta al vídeo para que llegue a más personas, compártelo, suscríbete si no estás suscrito o suscrita, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos. Muah. Gracias por ver el video.